Sabía que te acercabas, aunque no te vi llegar Todas las aves del monte me vinieron a avisar Anunciando con sus trinos de mis penas el final Y supe que te acercabas, aunque no te vi llegar Yo me hallaba sin amores, y el amor de pronto vino Como del campo las flores, como el aroma del pino Hoy brotan en mis canciones los honores del camino Pues me hallaba sin amores, y el amor de pronto vino Como del campo las flores, como el aroma del pino Hoy brotan en mis canciones los honores del camino Pues me hallaba sin amores, y el amor de pronto vino